Por el delito de tentativa de homicidio fue condenado a 24 meses un hombre víctima de un atraco en Bogotá. César, durante el forcejeo con los supuestos asaltantes, le disparó a uno de ellos. Aceptó los cargos, Diana, y además indemnizó a los presuntos ladrones con dos millones de pesos por los daños causados. Aunque el caso genera polémica, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que no intenten tomar la justicia por cuenta propia. Este joven fue condenado a pagar dos años de cárcel por tentativa de homicidio. Sanción accesoria de 24 meses. Según alegó en su defensa, cuando un grupo de hombres intentó robarle su bicicleta, reaccionó y le disparó a uno de los presuntos asaltantes. Sin gusto, sin gusto lo que hacen con la gente de Buen por un lado. El ciudadano aceptó los cargos y firmó un preacuerdo con la fiscalía. Este viernes se conoció la condena y se definió el pago. ¿Qué piensa que les tengan que pagar a ustedes cuando iban a cometer un robo? No, ¿cuál robo? ¿Ustedes iban a atracar a esta persona? El ciudadano también tuvo que indemnizar a los supuestos atracadores con dos millones de pesos. Se fijará la multa en seis arreglos legales mensuales vigentes. Gente como yo que trabaja, tiene que pagar injustamente por un criminal de esos. En la misma audiencia se reunieron los familiares del joven y de los dos hombres que habrían intentado hurtarle su bicicleta para hacer la entrega del dinero. Durante la audiencia, la policía pidió a la ciudadanía no hacer justicia por mano propia.